Siendo sincero, no puedo ni imaginar el dolor que puede sentir un animal al ser abandonado por su dueño. Pero de algo estoy seguro, debe ser horrible. Hemos conocido de historias en donde estas cosas ocurren y por supuesto, estamos en contra del abandono de animales. La historia de hoy es bastante impactante. Un video que se hizo viral en las redes sociales en donde abandonan a un perro de manera terrible. En las imágenes capturadas, podemos ver al perro desesperado. Todo ocurrió a plena luz del día en una carretera concurrida, en la avenida Princesa do Sul, en Varginha, Brasil. El pobre animal corriendo detrás del vehículo de su familia. La persona que hizo tal acto, pensó que nadie lo estaba viendo. Pero resulta que alguien desde otro vehículo, logró grabar todo lo ocurrido. ¿Cuánta maldad? Esta es la señal más clara del vacío moral del ser humano. El animal ama incondicionalmente, es leal y afectuoso. Pero hay mucha gente primitiva, que no le da ningún valor a eso. Señaló un molesto internauta. El conductor encargado de grabar todo, no podía creer lo que estaba sucediendo. Así que tomó la decisión de seguir a este hombre, para lograr alcanzarlo, y tomar la placa o matrícula. La cual es PZK6802, color blanco, y pertenece a la ciudad vecina, Lambari. La entrenadora y protectora de animales, Andrea Cristina de Oliveira, comentó que el autor de grabar el video, pidió ayuda para este animal, para que lo busquen. Y así lo hicieron. Era una hermosa hembra pequeña, color oscuro y patas blancas, según fuentes. Lamentablemente, la perrita no ha sido localizada. Pero la búsqueda sigue activa en la cercanía de lo sucedido. Confiamos que pronto va a aparecer, y también el responsable de este acto de maldad. El cual esperamos se ha llevado para hacer justicia. El presidente Jair Bolsonaro, estableció una ley en septiembre, en donde se fijó una sanción de 2 a 5 años de privación de la libertad, a las personas que practiquen estos actos de injusticia, en contra de perros y gatos. Cuando el responsable aparezca, será llevado ante la ley. Vamos a compartir este video, para que más personas puedan ayudarnos a identificar a este responsable. Pero sobre todo, que el perro aparezca para que sea adoptado por una nueva familia. Gracias por ver el video.